El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas, informó que continúan la evaluación de los daños tras el paso del huracán categoría 1 por los municipios costeros y serranos, el cual deja hasta el momento saldo blanco. Señaló que el fenómeno hidrometeorológico dejó lluvias intermitentes en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Cuautitlán, entre otros, sin que hasta el momento se hayan encontrado afectaciones. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.